Hábitat 3 Hábitat 3 Si es que le es posible, evite circular por la zona ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas en la comunidad del municipio de Quito Firmó el contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de la primera etapa del proyecto Quito Cables Conversaremos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para que nos cuente la experiencia de su ciudad La primera del mundo en implementar el sistema de teleféricos como transporte público Jorge, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Gisela? Muy buenos días Amigos televidentes, el cadáver de Luis Gonzalo Paucar, reportado como desaparecido Fue encontrado en unos terrenos cercanos a la nueva vía a Conocoto, al suroriente de la capital Más adelante le daremos todos los detalles Pero también estaremos en vivo con nuestra compañera Joana Cañizares desde la Asamblea Nacional Que se une a la cita de Hábitat 3 con una serie de eventos Joana, danos un adelanto de lo que tendremos, buen día ¿Qué tal? Muy buenos días Durante la conferencia de vivienda y desarrollo urbano sostenible que se lleva a cabo aquí en la capital Se realizan diferentes actividades Aquí por ejemplo en la Asamblea Nacional Varios países exponen lo que están haciendo para combatir el cambio climático Más adelante les contamos los detalles Estaremos atentos Joana, muchísimas gracias Y también tenemos un mundo curioso para hoy Buen día, bienvenida Muy buenos días, sí, hoy mundo curioso Yo no quisiera ser esta clienta Porque miren ustedes Salió comprando más de lo que quería Endeudadísima Por un percance que le ocurrió en una tienda Imágenes buenísimas que se las presentan en un mundo curioso Suele pasar que vas a por una cosa y terminas comprando 10 Ahí está, ahí están las imágenes Ahí está, pero en esta ocasión no es que compró Sino que se endeudó de más Exacto, miren ahí Uno, dos, tres, cuatro televisores ¿Cuánto le habrá costado? Bueno, más adelante en Mundo Curioso, no se lo pierda Vamos con el inicio de la información Le contábamos que el municipio de Quito Y el cuerpo de ingenieros del ejército Firmaron el contrato para la construcción De la primera línea, la línea norte Del proyecto Quito Cables La obra tendrá una inversión De 44 millones de dólares Y se ejecutará en un periodo de 16 meses En el marco de la conferencia internacional Sobre urbanismo Hábitat 3 El municipio de Quito firmó el contrato Para la construcción de la línea norte Del sistema de transporte Quito Cables La actividad se llevó a cabo en el pabellón Ecuador Ubicado en el parque El Arbolito Con el cuerpo de ingenieros del ejército Altos estándares técnicos y constructivos Del cuerpo de ingenieros del ejército Y que representa a su vez Una garantía Para el éxito constructivo Del sistema Quito Cables La universidad politécnica Será la encargada de fiscalizar la obra No solo participar en términos de El diseño de los estudios En el cual hemos incorporado Ocho ingenierías Una arquitectura Y una participación de sociólogos y antropólogos Sino también en el proceso de fiscalización Aunque no se habló de fecha de inicio El alcalde Mauricio Rodas Aseguró que el proyecto tendrá 16 meses de ejecución Y se construirá con una inversión De 44 millones de dólares Un sistema de movilidad 100% silencioso Adecuado además Para la topografía de nuestra ciudad Que tiene colinas Muy con una pendiente Muy acentuada Llenas de quebradas En donde otro tipo de soluciones De transporte serían mucho más costosos Y mucho menos efectivo El burgomaestre capitalino dijo Que este proyecto se ajusta a los parámetros Sobre desarrollo urbano Que es una de las temáticas De la cita de las Naciones Unidas Se ajusta perfectamente a los parámetros A los criterios De desarrollo urbano sostenible Que se impulsan Desde esta conferencia Hábitat 3 Y que quedarán plasmados En la nueva agenda urbana En la declaración de Quito Que se aprobará aquí En Hábitat 3 El proyecto Quito Cables Será una réplica Inspirada en el proyecto de cables Que existe en Medellín, Colombia Y que permitió que dicha ciudad Mejore los problemas de movilidad La construcción de la ruta Que unirá al barrio La Rol 2 Ubicado en el noroccidente de la ciudad Con la estación Ofelia Del corredor central norte Ha generado rechazo Por parte de moradores de la zona Por donde cruzará el sistema de movilidad A bordo de teleféricos En Quito, Jelenquiñones Veinticuatro horas Bueno, proyectos como el metro El tranvía Los metrocables Y el sistema de bicicletas públicas Sirvieron para que la ciudad colombiana De Medellín Fuera galardonada Con el premio Mobile Prize En la categoría ciudad emprendedora Dentro del foro Hábitat 3 De las Naciones Unidas Que se desarrolla justamente En la capital El secretario general de la ONU Ban Ki-moon Realizó Pues Resaltó el compromiso De esta ciudad En los últimos años Con el desarrollo Y con la implementación De estrategias Que impulsen La movilidad limpia Nos acompaña justamente En esta mañana El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Alcalde Muchísimas gracias Por acompañarnos Sé que iba a salir ya de regreso Pero se quedó para esta cita Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Yo quisiera comenzar Comentando una entrevista Que leí de usted Justamente ayer Que decía Usted hablaba sobre que Probablemente La brecha social Más grande Es aquella Que se ve En la movilidad Que tenemos las personas ¿No? Que quienes más pagan Por movilizarse Y más tiempo se demoran Son justamente Las personas Más pobres En Latinoamérica ¿Por qué se da eso? Pues a ver, Gisela Primero, pues muy contento De estar acá en Quito ¿Sí o no? Y me quedé Porque realmente La agenda está Muy buena El evento De 1 Habitat 3 Es muy poderoso Y es muy importante Pensar en las ciudades Mira, yo pienso algo Y es Cuando tú ves Lo que pasa En nuestras ciudades Latinoamericanas Lo que tú decías ¿Qué genera más brecha social Que la forma Como nos movilizamos? Hay gente Que tiene que pagar Mucho para moverse Y gana muy poco ¿Quién paga más? Los más pobres ¿Quién gasta más tiempo Para moverse De un sitio a otro? Los más pobres Entonces si hay algo Que sea democrático En nuestras ciudades Tiene que ser Cambiar esos sistemas De transporte Y la tarea es grande En América Latina En todas las ciudades En Medellín hemos avanzado Pero créeme Que todavía falta mucho Y bueno, nosotros hemos visto Muy bien Por supuesto También el impulso Alcancen a llegar a las estaciones De metro A través de esta línea De esta línea de cable Desde ciudad Y llegar allá La vida de la gente Los más pobres Los más pobres Las andinas Tenemos muchos parecidos Tenemos con Medellín Y justamente a quienes Dos mil dieciocho De la comunicación Explicarle a la gente Para qué son las cosas Esto no es solo uno Poner unas pilonas Unas cabinas Y ponerla a volar Esto es decirle a la gente Cómo le va a mejorar La calidad de vida Y algo que hemos hablado También con el alcalde Con Mauricio Rodas Y es un convenio Interadministrativo Que podemos apoyar Desde Medellín Con nuestra empresa Que es 100% pública Que es el metro de Medellín En todo ese tema De esa socialización Que se hizo De cultura metro De cómo llevarla A los territorios Y vuelvo y digo Lo importante No es solo dejar El sistema Y las cabinas Ahí volando Lo importante Es llegar A esos territorios Por donde va a pasar Mejorar las condiciones De vida de la gente Hay muchas cosas Para hacer Y por supuesto Que nosotros En Medellín No ha avanzado Pero falta un camino largo O sea que Nuestras ciudades Latinoamericanas Tienen esa tarea Y ahí va muy bien ¿Cuáles han sido Los puntos Que han generado Éxito En este sistema De movilidad En Medellín Hablamos De el incluir A zonas Que han sido Aisladas Por temas De pobreza Por los mismos Problemas de movilidad O geográficos De la ciudad Hablamos también De movilidad Limpia ¿Cuál ha sido El factor Que le dio El éxito A este sistema De transporte De teleférico En Medellín Yo diría Que justamente Comunidades Que han sido Tan excluidas En términos sociales Que fueron Tenidas en cuenta Y que se visibilizan Y que no es solo Llegar con el sistema Sino que una vez Se llega ahí Es como si fuera Un proyecto detonante Es decir Ahí llegó el proyecto Pero ahí para adelante Lo que tenemos que seguir Llegando a esas comunidades Que viven ahí abajo De donde vuelan Es que la gente Necesita salud Seguridad Educación Es hacer visibles Los territorios No es solo conectarlos Es una forma De entrar a ellos Pero por supuesto Y no es solo Como tú dices No es solo llegar Y ya Es empezar a hacer Inversión social Y generar liderazgos En estas comunidades Mira La forma Como se mueve En estos sistemas Ahí lo estás viendo Con sistema eléctrico Eso es muy importante O sea Cero emisiones De carbono Imagínate Que más importante Para nuestras ciudades Que el tema De movilidad sostenible Que más importante Que calidad del aire Nosotros Todas nuestras ciudades Latinoamericanas Hoy tienen calidad del aire El 80% De las fuentes contaminantes De nuestras ciudades Son las fuentes móviles Y es la forma Como nos movemos El sistema De seguir buscando La solución Con vehículo particular O motos O lo otro Es un sistema inviable Nosotros tenemos que tener Sistemas de transporte Público eficientes No hay nada más Democrático Que un buen sistema De transporte público Es una maravilla Y eso fue lo que Les llevó a ustedes A ganar este premio El cual Pues se lo acaban de dar El día lunes ¿No? Ayer fue que le Recibió este premio Sí Es todo el tema ¿Qué significado Tiene para Medellín eso? Tiene un significado Y es que Medellín Viene haciendo la tarea bien Y yo también reconozco algo Y es mira Yo llevo nueve meses En el gobierno Yo tengo un periodo De cuatro años Pero Medellín Lo importante Es que nosotros Hemos encontrado una ruta Y no importa el gobierno No importa los cambios Eso es importante también No importan los cambios Mira lo que yo te contaba ahora Cómo pasar de ser La más violenta del mundo En 1991 A ser la ciudad Que hoy somos Una ciudad maravillosa Que todavía falta Que todavía falta Pero es como si nosotros Hubiéramos tenido que tocar fondo En esa época Para entender que teníamos Que sacar la ciudad adelante Y eso es lo que hemos hecho Con sector privado Con universidades Nosotros en Medellín Nos juntamos todos Y nos ponemos de acuerdo Y es para dónde va la ciudad Y para allá arrancamos Y cogemos No miramos para atrás No importa el partido Ni el color de la camiseta No nada Yo llegué por ejemplo ahora Por un movimiento cívico Y ciudadano Yo salí a la calle Recogí firmas Creí un movimiento propio Y así gané las elecciones Sin ningún partido Y llegaste a continuar Aquellos proyectos Que ya habían empezado Claro, hay muchos proyectos Hay muchos proyectos Buenos de ciudadano Y esos proyectos No solo los continuamos Y no que los mejoramos Entonces uno puede llegar Con sus ideas Uno puede llegar con su sello Pero es muy importante Entender que las ciudades Van mucho más allá De periodos de gobierno Y hay algo que nosotros Hemos tenido claro Al momento de la inversión De este proceso Y es Siempre es más importante El mapa social Que el mapa político ¿Qué quiere decir eso? Y es Que los dineros Se deben invertir Es donde se necesitan Y no necesariamente Donde obtenemos los votos Entonces Llegar a esos territorios Entender la razón social De por qué tenemos Que llegar ahí Combatir la corrupción Combatir las formas De violencia Cuando llegamos A estos territorios Vuelvo y digo No es solo llegar Y dejar un sistema De transporte Es llegar Y definitivamente Darle calidad de vida A la gente Cuéntame un poco De cómo fue Ese proceso Para que Medellín Salga de esos niveles De criminalidad Altísimos Que tenía Cuando estaba Pues el imperio De la droga Con Pablo Escobar Pues a ver Mira Mucha gente Ve por ahí Muchas series De esas de televisión Que salgan Que salen por ahí Y créeme Que para nosotros Eso es lo peor Pablo Escobar Dejó muchas cosas malas Eso no es un referente De lo que es Una sociedad Por supuesto Por supuesto Nosotros vivimos Momentos muy duros De ciudad Nosotros Imagínate Tú tener 381 homicidios Por cada 100 mil habitantes Una cosa Absurda Nosotros vivíamos En una guerra En esa época A mí me tocó Estando muy joven Me tocó Todo ese proceso Y era un tema Muy doloroso Nosotros Medellín Somos una ciudad Una sociedad resiliente Y si hay algo Que tiene Medellín Dísela Es que queremos mucho Nuestra ciudad El sentido de pertenencia Es impresionante Vos vas a cualquier barrio De la ciudad Y la gente adora Medellín ¿Y cómo logras Ese sentido de pertenencia? Se logró ejercicios De cultura ciudadana Pero es lo que yo le digo A muchas ciudades latinoamericanas Miren No tienen que tocar fondo Para hacer lo que nosotros Ya hicimos O sea No tienen que vivir Lo que nosotros vivimos Pónganse de acuerdo Como sociedad Pónganse objetivos comunes Que es lo que tenemos En Medellín En Medellín tenemos Un gran trabajo Con el sector público Privado Y universidades Con la comunidad Y hemos tenido Un objetivo Y es ir saliendo De esas formas de violencia Yo no quiero decir Que entonces superamos todo O yo en la ciudad Por ejemplo Como alcalde Yo mantengo Una batalla frontal Contra estructuras criminales Y yo tengo claro Que acá hay unos temas Fundamentales Mira toda esa discusión Que se dan tantos gobiernos A nivel latinoamericano Que la seguridad Que si es de izquierda Que si es de derecha No, la seguridad No es de izquierda Ni de derecha La seguridad es un derecho Hay que garantizarlo Y vos tenés que llegar Fuerte contra las estructuras Contra las estructuras criminales Pero tenés que llegar Al mismo tiempo Muy fuerte Con inversión social Son las dos Al mismo tiempo Hay que hacer las dos Al mismo tiempo Intervenciones integrales Pero Medellín Es una ciudad maravillosa Yo invito Verdad A la gente Para que vaya a Medellín Para que la conozca Para que la disfrute Y van a ver Y van a ver que tenemos Muchas cosas en común Lo que tú dices La forma de ser de la gente La topografía Tenemos un clima Ya un poco diferente Al de usted Que hace un poco más de frío Allá a Medellín Le dicen la ciudad De la eterna primavera 23 grados centígrados En promedio Riquísimo el clima Riquísimo Pero de verdad Nosotros hemos ido saliendo Y es una ciudad Que mira con orgullo Hacia el futuro Falta mucho Como todas nuestras ciudades Pero vamos por el camino correcto Interesante Este Tienen 10 años Más 12 años Con los metrocables ¿No? Así es Tienen Me decías Por implementar Dos líneas más Más o menos ¿Cuánto se ha invertido En todo este proyecto? Pues imagínate El primer sistema Nos costó a nosotros 100 mil millones de pesos Colombianos Que puede equivaler A más de 30 millones de dólares Y el próximo Que yo voy a hacer Está por el orden De los 70 millones de dólares Hoy estamos construyendo Estamos hablando de 70 millones de dólares Invertidos en qué En las dos líneas ¿Qué van a poner? En otras líneas Que vamos a poner Y estamos hablando De otros sistemas Que se están haciendo hoy Nosotros lo que hemos ido haciendo Es de acuerdo a nuestra topografía Nosotros tenemos un metro Que atraviesa la mitad de la ciudad Toda la mitad O sea por el río A ¿Cierto? Y en unas partes elevadas Y tenemos sistema BRT Que se conecta también con el sistema Tenemos tranvía en otra zona Y logramos ahora Un sistema de tranvía Y otros dos metrocables Que van a la montaña Y que se conectan con el tranvía Pero después de tranvía Se conecta con el metro Imagínate lo que es Para una persona Que antes necesitaba Dos, tres tiquetes Llegar a metro cable Tranvía Del tranvía Sin pagar otro tiquete Llega a estación de metro Y se mueve por toda la ciudad O sea la integración física Y tarifaria Es muy importante Yo vuelvo e insisto Y si hay algo importante En nuestras ciudades latinoamericanas Es avanzar en la forma Como nos movilizamos Eso es fundamental Calidad de vida Mejoramiento de calidad del aire Es lo que decíamos Democracia Tema de salud Nada más democrático Que un buen sistema De transporte público Que un buen espacio público Es un tema integral de ciudad ¿Cuál sería la recomendación Que en Hábitat Pues Medellín Le hace a las ciudades del mundo? Pues a ver Nosotros aquí venimos También a aprender No solo a las recomendaciones Nosotros en Medellín Hemos avanzado mucho Pero por supuesto Que hemos aprendido De muchos alcaldes del mundo Hemos tenido buenas recomendaciones Pero yo diría algo La ciudad es lo más importante La gente No nos olvidemos de la gente Muchas veces se cree Que los gobiernos Son los que le deben hablar A las personas Los gobiernos tienen que ejecutar Y tomar decisiones Y nosotros como gobernantes Tenemos responsabilidad Pero yo aprendí algo Muy importante En todo este ejercicio En la forma como yo He hecho política en la ciudad Y es saber escuchar Más que hablar Hablar, hablar, hablar Es vámonos para los barrios Escuchemos a la gente Mira Gisela Nadie conoce más La ciudad De la problemática De la ciudad De los territorios De quien habita De los territorios Así construimos Nuestro plan de desarrollo Yo digo mucho es Entender que al ciudadano Hay que escucharlo Hay que escucharlo Hay que tenerlo en cuenta Para la toma de decisiones Y tomar decisiones Temas importantes El combate de la corrupción Creo que es uno de esos El peor flagelo Que nosotros tenemos En Latinoamérica Mira Todos los fenómenos El de violencia Las problemáticas sociales Todo eso es por la corrupción Es lo que nos pasó A nosotros en Medellín Tantos fenómenos De exclusión social Que fueron apareciendo Pero al mismo tiempo Se van generando Esos problemas de violencia Y tú crees Que los niveles de violencia Llegan así como así No tenía que haber Una gran corrupción En todas las instituciones Y es lo que nosotros Combatimos día a día Yo creo que Uno Yo no soy nadie Para darle consejos A otro alcalde Yo creo que cada alcalde Tiene su propio estilo Cada gobierno Tiene su estilo Pero si hay algo fundamental Es invertir bien los recursos Tenemos una responsabilidad Tenemos unos periodos De gobierno Y es metamos la platica Donde se necesita Y escuchemos a la gente No donde más votos Nos van a dar Exactamente El mapa social Es más importante Que el mapa político Eso es muy importante Y es Entonces tú empiezas a ver Zonas que muchas veces Y esta zona Porque no tiene canchas Polideportivas Esta zona Porque No porque entonces Ahí no ganó el concejal Tal O porque ahí no ganó El alcalde Los votos Eso no importa Cuando pasan las elecciones No hay que olvidar De todo Uno ya gana Y gobierna Para la ciudad Y tener claro Qué necesidades tiene Cada zona Es muy importante Caminar la ciudad A mí me encanta Caminar la ciudad Gisela Yo gané la alcaldía Fue caminando Yo te digo la verdad Yo pocas veces Estoy así pues de corbata Y así elegante Porque ahora Porque estamos en este evento Es que con ese clima También da ganas De salir a camino Sí es diferente Pero yo me mantengo Es con tenismo Y para la calle Hablo con la gente Así gana la alcaldía Y así gobernamos nosotros Todos los días En la calle Dándole la cara a la gente Entendiendo lo que pasa Yo le agradezco Por habernos acompañado Y en su nombre Pues quiero felicitarlo Y también felicitar A toda la gente En Medellín A toda su población Que ha hecho mucho Por su ciudad Y como usted dice Se ha empoderado De justamente Dar la cara Y luchar por ella Y sacarla adelante Medellín es una ciudad Maravillosa Quito también lo es Y podemos hacer cosas Muy similares Y trabajar Lo interesante de esto Es que como podemos Tomar ejemplos Buenos Importantes De cada ciudad Que los ha hecho tan cerca Yo le agradezco Alcalde Por habernos acompañado Sé que he perdido el vuelo Una pena Pero me alegro Que haya estado con nosotros Gracias a ti Y de verdad Que bienvenidos a Medellín Por allá te esperamos Es una ciudad maravillosa Te voy a comer una bandeja paisa A lo mejor Un buen chicharrón Unos buenos fríjoles Y además te digo Cuando vas a Medellín Estoy seguro Que quienes nos están viendo Que han ido a Medellín Van a estar de acuerdo conmigo Y es Las ciudades tienen cosas maravillosas Pero cuando la gente va Y conoce a Medellín Dice lo mejor de Medellín Es la gente O sea la forma de ser Como atendemos a la gente Como los quiteños también También Somos muy similares En esas cosas Es una maravilla De verdad Y feliz de estar acá Y felicitaciones a ustedes Por lo que están haciendo Como ciudad Felicitar al alcalde Mauricio Rojas Por emprender ese proyecto Que está haciendo Los citocables Y todo el apoyo Y toda la colaboración Que podamos dar desde allá Muchísimas gracias El alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Por acompañarnos Vamos a una pausa Y enseguida volvemos Con más noticias Que es en 24 horas Seguimos informando Dentro de las actividades De Hábitat 3 La empresa Metro de Quito Realizó un recorrido Por las obras del Metro Con miembros De los organismos Multilaterales de crédito Los representantes De las instituciones financieras Resaltaron algunos aspectos De la obra Como la seguridad industrial Así están las obras De la estación del Metro de Quito El labrador Que se encuentra Dentro de lo que fue La antigua terminal aérea Mariscal Sucre Dentro de las actividades De Hábitat 3 Se realizó un recorrido Por miembros De los organismos multilaterales Del Banco Mundial Y el Banco Europeo De Inversiones Están haciendo una inspección De la estación Estamos mostrándoles Los métodos de construcción El progreso está muy bien Me parece que El avance es muy bueno Y me da mucha felicidad Saber que Mi gente Y mis ingenieros Están involucrados En este asunto El financiamiento Del Banco Mundial Para el proyecto Metro de Quito Es de dos tramos De 150 millones Cada uno Y de 240 millones De dólares Del Banco Europeo De inversiones El avance Las obras Va muy bien Aquí en la estación Del Labrador Ya vemos como El siguiente contrato De obra Ha comenzado A cumplir La parte Que tenía que hacer Otro aspecto positivo Que destacaron Los multilaterales Durante el recorrido Es el cumplimiento De los protocolos De seguridad industrial Seguridad industrial Hace parte De las salvaguardas Que los bancos financiadores Aplican Para este proyecto Y en nuestra supervisión Hemos encontrado Que se están cumpliendo Hemos dado algunas recomendaciones Para mejorar aspectos puntuales Pero en general Estamos satisfechos Hemos escuchado Que en el tiempo De la obra No ha habido Ningún accidente serio Y estamos muy contentos Por eso Tenemos una buena impresión Próximamente Visitarán las obras Los otros dos financiistas Del proyecto La CAF Y el Banco Interamericano De Desarrollo En Quito Jorge Loaiza 24 horas Habitat 3 Abrió sus puertas Y miles de visitantes Recorrieron los stands Participaron en conferencias Revisaron proyectos Y hasta propusieron Sus deseos De la ciudad Que quieren Este encuentro mundial El más importante A nivel internacional Sobre urbanismo Y desarrollo sostenible Sostenible Continuará durante Toda la semana Largas e interminables Filas hacia la sede De Habitat 3 La Casa de la Cultura Y la Asamblea Nacional Estudiantes Investigadores Ambientalistas Arquitectos Diseñadores Todos los que están Interesados En una ciudad Más humana Sin contaminación Con espacios Para la naturaleza Y diseñada Para vivir mejor Rastrearon Cada uno De los stands Donde las ciudades Del mundo Exponían sus propuestas Para lograr Generar ciudades Sostenibles Resilientes Y sustentables Pero en la construcción De una ciudad Sostenible También entra El ámbito De la salud Y este representante De la Organización Mundial de la Salud Daba a conocer La campaña mundial Respira Vida Se sabe hoy Que los vasos sanguíneos Se inflaman A causa de la polución Y se obstruyen Causando ictus Y causando infarto Del miocardio Esto no está corriente La gente No está enterada Lo que estamos Y la solución Está en las ciudades En cada pabellón Daban a conocer Los proyectos Que llevan adelante En sus países O las nuevas propuestas Que traían A esta cumbre mundial Es un pabellón Diseñado Para tener reuniones De trabajo De instituciones mexicanas Ya sea de gobierno O educativas En donde se reúnen Con similares De otros países De Latinoamérica Europa O Asia incluso Varias ciudades Del país Como Cuenca Cotacachi Y provincias Como Pichincha Promocionaban sus trabajos Como este En el rescate Del cacao fino De aroma Que está ligado Al turismo Pertenecemos Al gobierno De la provincia De Pichincha Estamos en representación De la ciudad Habitada del mundo Promocionando Que visite Nuestro monumento Con un museo Etnográfico En la parte interna A más de los nuevos Atractivos Como son La plaza del cacao Viviendas ancestrales Y la estación del tren Unas 45 mil personas 140 delegaciones De todo el mundo Están participando De la cumbre Más importante Sobre urbanismo En Quito Nelson Carrera 24 horas Y alcaldes De México Bogotá Caracas Barcelona Y Quito Se reunieron En la conferencia C40 En el marco De Hábitat 3 Que se lleva a cabo En la Casa de la Cultura Como meta Este grupo de ciudades Se han propuesto Tomar medidas Para reducir Las emisiones De carbono La próxima reunión Se va a realizar En la Ciudad de México Por el hecho Que los gobiernos Nacionales E instituciones Internacionales Financien proyectos Sostenibles Fue el tema Central de la conferencia Que dieron algunos Alcaldes Miembros de C40 Este es un grupo De ciudades Que trabaja Para reducir Las emisiones De carbono Hoy estamos ya Con los proyectos Por ejemplo Para la planta De termovalorización Y la planta De biodigestión Estos proyectos Implicarán Una inversión Cercana A 3.500 millones De dólares Y las dificultades Que encontramos Los alcaldes Para acceder A los fondos De financiación Internacional Son Complejos Promover acciones Que permitan Cuidar el planeta Para estas autoridades Es urgente Ya que el cambio climático Ha causado Mucho daño En la ciudad de Barcelona Y en su área metropolitana Donde viven Cerca de 3 millones Y medio de personas Estamos hablando De que ahora mismo Se producen Alrededor de 3.500 muertes Prematuras Cada año Directamente provocadas Por la contaminación ¿Cuánto les ha afectado El cambio climático? ¿Qué es importante El invertir En proyectos sostenibles? Bueno El cambio climático Afecta a todo Y ahí El cambio climático Ha hecho que desaparezcan Algunas especies animales Incluso en nuestras zonas En la primera conferencia De prensa Realizada dentro Del marco de Hábitat 3 Participaron Alcaldes de México Barcelona Bogotá Caracas Santiago Y Quito La visión De integralidad En el transporte público También se complementa Con el sistema Quito Cables El sistema De teleférico Cuyas Dos primeras líneas Están a punto De iniciar Su construcción La línea Del noroccidente Y del suroriente De la ciudad Entre las acciones Del municipio capitalino También está el funcionamiento De una planta De separación De residuos Que ya está generando Biogás La próxima reunión Que realizarán Los alcaldes Será en la ciudad De México Desde el 30 de noviembre Al 2 de diciembre En Quito Johanna Cañizares 24 horas Y dentro De las actividades Programadas Dentro de Hábitat 3 La empresa metropolitana De agua potable Y saneamiento Lleva a cabo También en el centro De convenciones Eugenio Espejo Una casa abierta Donde los visitantes Pueden ver y entender Todo el ciclo Del agua de Quito Helen Quiñones Está en el lugar Con más detalles Helen Buenos días Así es Pues amigos Televidentes Buenos días Estamos en uno De los stands De la empresa Metropolitana De agua potable Donde le muestra A la ciudadanía Y en sí A las autoridades Y a todos aquellos Que nos visitan Todo el ciclo Integral Del agua potable De Quito Por ejemplo Yo me pongo En este lugar Y tengo la sensación Que me encuentro En el páramo No solo la ambientación Sino también El clima Se puede sentir En este lugar Ya que se lo ha Acondicionado Y ambientado De esa manera Buenos días ¿Cuál es la iniciativa Principal? Estamos mostrando Todo el ciclo Del agua de Quito Bueno primero Muchas gracias Por visitarnos En nuestro stand Un saludo A nombre De la alcaldía Metropolitana A nombre De la empresa De potable Sí Hemos querido Mostrar a la ciudadanía Todos los procesos Que vienen Detrás De abrir la llave Y que todos Tengamos agua 24 horas al día 360 días al año Una agua De excelente calidad Entonces hemos Ambientado este lugar Para que la ciudadanía Y los visitantes Sepan Ambientado en clima En clima Sí Hemos puesto unas fotografías Interesantes Ahí tenemos de la antizana Con la laguna de la mica Donde captamos agua Para el proyecto La mica de Quito Sur Y acá también Estamos viendo Las plantas de tratamiento Vemos como se conduce El agua a través De nuestras conducciones De una planta de tratamiento Esta es la planta de tratamiento De El Tejar Que está ubicada En el centro de la ciudad Y sirve Al centro de la ciudad Y luego como se distribuye A la ciudadanía Aquí tenemos muestras Por ejemplo Como son los laboratorios Aquí tenemos una muestra Esta es una prueba de jarras Que se llama Y como es el laboratorio Y todo el proceso Que pasa El agua En la planta de tratamiento Desde la filtración La sedimentación La floculación La coagulación Y el agua La agua cruda Ingresa el agua cruda Luego se coagula Se flocula Se sedimenta Se filtra Y tenemos el agua tratada Es el momento perfecto Para mostrarle A la ciudadanía Y también Aquellos que nos visitan Que tenemos en Quito Una de las El agua de calidad De mejor calidad Se podría decir De Sudamérica El agua de Quito Es la única agua Del país Que tiene Una certificación Un sello de calidad INEM Es decir Cumple con toda La norma INEM Que establece La normativa Acá que simulamos Aquí simulamos Cómo tenemos Las instalaciones En un hogar Tenemos una ducha Tenemos unos lavaderos Para instalar Las máquinas Tenemos acá Un fregadero Y luego Cómo las aguas grises Se conducen Y vienen a las plantas De depuración De aguas residuales Que están próximas Por inaugurar La planta de Quitumbe Que es la primera Y la más moderna Del país de ahorita Entonces le pedimos A la ciudadanía Que lo use responsablemente En Quito El consumo de agua Es poco más alto Del promedio Que tienen otras ciudades De la región Entonces Siempre estamos Fomentando Que la ciudadanía Lo consuma menos Aquí tenemos ya el final Aquí tenemos ya El agua depurada Que ya regresa Al río En su estado natural Y puede servir Para labores De agricultura De irrigación Etcétera ¿Cuál es el horario Que estarán ustedes acá? Estamos de 8 de la mañana A 6 de la tarde Todos los días Muy bien También vamos a tener También vamos a tener Un conversatorio Sobre el ciclo del agua Más adelante Con algunos expertos En el tema A la cámara Por favor Algunos expertos Precisamente para tratar Sobre este tema Tan importante El agua El tema de agua Perfecto también Para hablar sobre el uso Adecuado y responsable Del agua Sobre todo cuando en Quito Tenemos agua de altísima calidad Esta es la información Compañeros Continúan desde estudio Buenos días Buenos días Helen Para ti también Así es El agua de Quito Está considerada Como una de las mejores Del país Luego también De la de la ciudad De Cuenca Y Cela Tú tienes más información Así es Les contamos Que el cine También se hace presente En Hábitat 3 En el 8 y medio Comenzó la muestra Cine y ciudad Que se desarrollará Hasta el 23 de octubre Se trata de una invitación A pensar Desde la posición crítica Del audiovisual Nuevas maneras De construir ciudades sostenibles Son películas ganadoras De los más importantes Concursos cinematográficos Cintas que se presentan Como herramienta De pensamiento Como elemento Para tomar conciencia De las problemáticas Que están en la ciudad Lo que pretende Es a través del cine Pensar en las ciudades Que queremos construir Para el futuro Y tratar desde una perspectiva Crítica Algunas temáticas Que están en esa agenda urbana Como el tema De la inclusión social Y el fin de la pobreza Los críticos califican A esta cinta El niño y el mundo Como una de las más hermosas Películas animadas En cada una de las diez películas De la muestra Está el mensaje Sobre la necesidad De una ciudad diferente Qué mejor manera Para entender esas realidades Que a través del cine Las películas se proyectarán Hasta el viernes Desde las seis de la tarde Hasta las ocho de la noche Y el fin de semana Desde las cuatro de la tarde Hasta las ocho y media De la noche Esta muestra Cine y ciudad Termina este 23 de octubre En Quito Nelson Carrera 24 horas Bueno y vamos a revisar Algunos sectores Del país Vamos a la capital Justamente estamos En la calle Guayaquil Y Caldas La temperatura en Quito Es de nueve grados centígrados Es el sector tradicional De San Blas En horas de la tarde Y noche Se prevén precipitaciones Aquí en la capital Así que por favor Estar muy atentos Y tomar las debidas precauciones Si usted va a salir a la calle A disfrutar por ejemplo De actividades paralelas Al hábitatres Como la fiesta de la luz En el centro histórico Por favor Lleve paraguas O chubasquero O chubasquero Muy buena recomendación Y hay que ir A la fiesta de las luces Porque está espectacular ¿Ya fue usted? No, todavía no voy Pero las vi en video Y me parecen espectaculares Y además la gente que ha ido Está fascinada Ha abarrotado Este el centro histórico Pero merece la pena Porque es un espectáculo Que se realiza por primera vez En Latinoamérica Y además que tenemos El centro histórico Mejor conservado De América Latina Así que hay que conocerlo Y justamente Esta plaza La plaza de San Blas Hermano Miguel La plaza Hermano Miguel Es una de las que Va a estar iluminada En esta noche Vaya Visita el centro histórico Tenemos un país maravilloso Como decía hace poco El alcalde de Medellín Lo que mejor tenemos Es nuestra gente Nuestra gente Que apoya las cosas buenas De la ciudad Y eso es lo que queremos Lograr también En Quito Tenemos gente maravillosa Que seguro va a hacer Que esta ciudad Tome el camino Que debe tomar Estamos ahora Vamos a otro punto Nos vamos a Loja Cambiamos de provincia Nos vamos un poco más Al sur del país A las calles Valdivieso Y Mercadillo Tenemos 13 grados centígrados Está cálido el clima Durante el día Dicen en Loja Así que hay que aprovechar Ese clima rico Que se pone al mediodía Habrá una ligera variación Un poco más frío y húmedo A partir de las primeras horas De esta tarde Bueno, la capital De la cultura del Ecuador Nos movilizamos también A otro sector Nos vamos hasta La capital textilera Antonio Ante Y estamos en la calle General Enrique Enríquez y García Moreno Esto es el sector Del parque central Antonio Ante Un sector textilero Se mueve mucho Mucho Ahí la industria textil El comercio En la zona Ahí vemos tranquilidad En su parque central Le decimos buenos días También a este sector Del país Que tiene a esta hora 15 grados centígrados Con un gran potencial Turístico Como decimos Ofreciendo muchos aspectos Sobre todo En temas artesanales Gastronómicos Y por supuesto Como casi todas Las ciudades del país O todas De manera cultural Vamos a otro punto Nos vamos con otra cámara A la costa ecuatoriana Al malecón de Tonsupa Donde estuvimos hace una semana Toma Ahí se acuerda Que estuvimos en un mercadito Disfrutando un rico ceviche Es justo ahí 9-1-1-1 Nos estaba filmando Como estábamos comiendo Ese ceviche delicioso Delicioso Preparado en ese momento Fresquito Y nunca había comido Un ceviche tan surtido De camarón Hoy está nublado En este Más camarón que cebolla Más camarón que cebolla Y eso Y eso no es común Por lo menos en la tierra Buenísimo Bueno Tenemos ¿Cuántos grados centígrados? Tenemos 23 grados centígrados A esta hora En el malecón De Tonsupa Y un cielo nublado Saludos también A esta tierra bella En Esmeraldas Ocho de la mañana Con 12 minutos Es el recorrido A través del servicio Integrado del EQ9-1-1 Que además Estos días Está realizando Una labor extraordinaria De seguridad y control En todas las inmediaciones Donde se están realizando Las distintas actividades De Habitat 13 Toda la ciudad Está Pues Monitoreada Por las cámaras Del EQ9-1-1 Vamos a hacer una pausa En la información Regresamos con más noticias En 24 horas Ya volvemos Quédense con nosotros Seguimos informando Luis Gonzalo Paucar Fue encontrado muerto En uno de los terrenos Cercanos a la nueva vía A Conocoto Al suroriente de Quito El hallazgo se da Días después De que en este noticiero Informamos de su desaparición El cadáver fue encontrado Cuando la policía Buscaba el cuerpo De otro desaparecido Varias brigadas De policías Y familiares Del sargento Héctor Osvaldo Jaco Me rastreaba Los terrenos cercanos A la nueva vía A Conocoto Y cerca del mediodía De este lunes 17 de octubre Encontraron un cadáver Afirmaron que se trataba De su padre ¿Por qué Dios mío? ¿Por qué me quiso De mi marido? Había desaparecido El 5 de octubre Luego de que recibió Una llamada En el que le pedían Un flete Luis se despidió De su esposa Y se encontraban En esta tienda Yo le oí Que mi esposo dijo Estamos en la puerta De la iglesia De la Villa Flora Y como él Trabaja haciendo carreras Ya Se fue Luis pertenecía A la cooperativa Napo Y otros compañeros De trabajo También fueron víctimas De la delincuencia Me robaron la camioneta Me amarraron los pies Las manos Me llenaron la boca De hierba Igual me amarraron Desde las 4 en punto De la tarde Hasta las 7 y media De la noche Me cuidaron Me sacaron de aquí Me pagaron una carrera A la mena 2 Y de ahí A ella me amenazaron Y me llevaron Más para arriba Y ahí me Me cogieron Me amarraron Las desapariciones Es un fenómeno Que está causando Miedo en algunas familias La familia Paucar Pide mayor seguridad En la ciudad En el sur de Quito Nelson Carrera 24 horas En otros temas La policía judicial Detuvo a 2.601 ciudadanos Por tenencia O porte de armas En 2015 Según el ministerio Del interior Hoy vamos a ver A un sujeto Que fue encontrado Con un arma de fuego En Ibarra En plena vía pública La persona Le queremos recordar Que la persona Que tenga armas De fuego Sin autorización Será sancionada Con pena privativa De la libertad De 6 meses A un año Según el artículo 360 del Código Integral Penal Las cámaras Las cámaras Del servicio Integrado De seguridad EQ911 Esta vez Captaron a un hombre Que portaba un arma En Ibarra Provincia de Imbabura Eran las 13 horas Cuando un sujeto De pantaloneta Y camiseta roja Caminaba con actitud Sospechosa De repente Se sienta Y empieza a remover La tierra En las jardineras Del redondel De la madre En la avenida Mariano Acosta Y Cristóbal de Troya Se levanta Mira a los dos lados Da unos pasos Y se vuelve a sentar Y nuevamente Remueve la tierra Se levanta Y saca un objeto De su pantalón Y lo pone en la tierra Esto sería Un arma Fíjese bien En menos de 5 segundos Saca el arma Y la entierra La cubre bien Y se aleja del lugar Sin pensar Que las cámaras Del EQ911 Ya registraron El hecho Y la policía Estaba en camino Poco después El hombre recorre Unos metros Y se encuentra Con otro sujeto A las 13 horas Y 5 minutos Llega un gendarmen En una motocicleta Y pide los documentos A los hombres Solo dos minutos Después Llegan refuerzos Para dirigirse Al lugar Donde estaba Escondida el arma Revisan el lugar Y a las 3 y 22 minutos Hallan el arma De fuego Y hacen el levantamiento De evidencia Con cadena de custodia Finalmente A las 13 horas Y 24 minutos El sospechoso Reconoce el hecho Y es aprendido Fernanda Ceballos 24 horas Nos vamos A la provincia Del Oro Donde más de 5 mil Habitantes De Saruma Esto como digo En la provincia Del Oro Pidieron que se libere A los 27 mineros Artesanales Detenidos la semana Pasada En un operativo De la agencia De regulación Y control minero Los manifestantes Insistieron además En la urgencia De frenar La minería Gran escala Visiblemente indignados Los arumeños Salieron a las calles Fueron por lo menos 5 mil Las personas Que participaron En esta marcha Pacífica Convocada por el alcalde Para exigir La libertad De los 27 mineros Artesanales Detenidos en un operativo El jueves pasado Paruma, Tahualpa Y Piñas Están presentes En esta marcha Para decir No al abuso La semana anterior Los técnicos De la entidad Gubernamental Llegaron junto A 300 agentes De la fuerza pública Para arrestar A los mineros Artesanales Que En espera De su legalización Tramitada también Tiempo atrás Realizaban sus labores En zona permitida Pero sin autorización De vida Como unos criminales Rodeados de militares Bueno Eso queremos justicia De las 27 personas Detenidas 26 tienen ya Orden de prisión Preventiva Y a unas se le dieron Medidas sustitutivas El agente fiscal Encargado De los procesos Indicó que son 8 Las instrucciones Que se siguen Hasta el momento Se asumió Por parte de los compañeros Que iniciaron El proceso Como actividad Ilícita De recursos mineros En el artículo 260 Del código orgánico Integral penal Al final de la caminata Que inició en el estadio De la ciudad Y terminó En la fiscalía Se entregaron Varios manifiestos En los que se pide Al gobierno Una vez más Por la regularización De los mineros Artesanales Y respeto A la zona De exclusión minera Que afecta Al casco urbano De Saruma Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad Luisa María Elevia 24 horas En los bajos De la judicatura De esmeraldas De esmeraldas Quiere sanciones Quiere sanciones De la Contraloría Quiere sanciones Del Ministerio Del Trabajo Pero sin embargo Los jueces De aquí Le están dando El paso Al señor Casanova Aseguran que los procesos Dice que los jueces Ya están resolviendo Lo que en derecho Corresponda Lo que las partes De acuerdo a las A las pruebas Que las partes Hayan presentado Pues ellos tomarán Su decisión respectiva Además señaló Que de haber Alguna irregularidad En los juicios Se sancionará Con todo el rigor De la ley Si bien es cierto Es un tema Netamente jurisdiccional Pero como directora Provincial Yo tengo la potestad Disciplinaria En caso de alguna Irregularidad Pues nosotros Tenemos un Proceso disciplinario Que está contemplado En el código orgánico De la función judicial Los moradores Que llegaron Desde el cantón vecino A Esmeraldas Se retiraron Luego de mostrar Su molestia Pero aseguraron Que regresarán Si no se los atiende Desde Esmeraldas Carlos Chamorro Veinticuatro horas Doscientos veintidós Docentes De la Universidad Nacional de Loja Aún no pueden Legalizar Sus contratos Al parecer Habría una objeción Al concurso Que los designó Como catedráticos De esta universidad Los profesionales Que ganaron El concurso De méritos De oposición Para ejercer El cargo De docentes De la Universidad Nacional de Loja La misma Que se encuentra Intervenida A más de un año Están pidiendo La legalización De sus cargos Pues son ya Varios meses Que llevan Y lo que Y lo que necesitamos Ahora ya Luego de haber Habido un acto De posesión Luego de haberse Ya prácticamente Declarado Los ganadores Es una respuesta Institucional De las nuevas Autoridades Que están Ahora al frente De la intervención Con la intención De saber A qué nos Atenemos Actualmente Según el presidente De la comisión Interventora Este impase Se habría dado Por la impugnación Presentada Por la rectora Encargada Del alma Marta Erlojana Lo que se les ha Recordado a ellos Es que existe Una impugnación A la medida Urgente Por parte De la rectora Encargada Que todavía Está siendo Analizada Por el consejo De educación Superior Nosotros debemos Esperar El posicionamiento Del consejo De educación Superior Para conocer Cuál va a ser La posición Frente a esa impugnación Para los que Participaron En el concurso Y fueron ganadores Esperan Que no se dé paso A esta impugnación Y que lo más pronto Se legalice Su situación Con cámaras De Alejandro Fierro En Loja María del Rocío Coronel Veinticuatro horas Ocho de la mañana Con treinta y seis minutos Y seguimos pendientes De todas las actividades Paralelas Que se realizan Pues en Hábitat Tres Y hay diferentes Además actividades Planeadas Para hoy Una de ellas Es en la Asamblea Nacional Donde se encuentra A esta hora Nuestra compañera Joana Cañizares Para contarnos Sobre una exposición Que se lleva a cabo De diferentes países Joana Muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Nos encontramos esta mañana En los parqueaderos De la Asamblea Nacional Junto a la Contraloría Aquí se unen Varios países Diferentes organizaciones Para tratar temas Sumamente importantes Como la vivienda La movilidad Y la seguridad Vamos a conversar Con una de las personas Que está dentro De estos stands Hábitat para la Humanidad Una ONG Que también Está trabajando Que está realizando Exposiciones Dentro de esta Conferencia de vivienda Hábitat ¿Cómo está? Buenos días Buenos días Mucho gusto Joana Cuéntanos sobre la labor Que realiza esta ONG Mira Hábitat para la Humanidad Internacional Somos una ONG Que estamos presentes En más de 70 países Con organizaciones directas Pero también Con organizaciones aliadas Nuestra misión es Convocar a las personas Invitar a las personas Para que Conjuntamente Construyamos Viviendas Comunidades Y esperanzas Y así demostrar El amor de Dios En el mundo Esa es nuestra misión Ustedes están En 70 países Y como ya mencionó Colaboran mucho Con el tema de la vivienda Cuando ocurrió el terremoto Ustedes también Se hicieron presentes Aquí en Ecuador Así es Fuimos una de las Primeras organizaciones Que pudimos canalizar Recursos Y que pudimos canalizar Nuestra capacidad técnica Para apoyar al Ecuador Directamente Trabajamos con una Organización aliada Aquí en Ecuador La Fundación PROGAT Y con ellos Y conjuntamente Con el gobierno Digamos Coordinamos Las acciones De Kits De herramientas De Asistencia técnica Y capacitación A las familias Para sus primeras Alojamientos Digamos Y para los primeros Arreglos a sus viviendas Cuando eso era posible ¿Tienen compromisos Ahora Que van a exponer Durante esta conferencia Internacional Que realiza la ONU? Efectivamente Uno de los grandes desafíos De esta conferencia Y la pregunta Que todos se hacen Es Bueno ¿Y por qué? O cómo hacemos Para que Lo que se diga aquí No se quede solamente En un papel Hemos sido invitados A hacer compromisos Y las organizaciones Y los países Están haciendo compromisos Voluntarios Nosotros hoy Específicamente Estamos anunciando Como organización Internacional Nuestros compromisos Mundiales Vamos Entre esos tres Son tres compromisos Son Ayudar En los próximos Veinte años A cuarenta millones De personas A llegar a una vivienda Digna Son El Apoyar El acceso Al suelo seguro Para las familias Es una campaña mundial Que llamamos Suelo seguro Y la creación Del centro Runter-Williger Para apoyar Las microfinanzas Y El desarrollo Del mercado Para atender A las necesidades De los más pobres Bueno Para ingresar A estos stands No es necesario Tener acreditación ¿Cuál es el horario? Mira Aquí estamos Desde la Que abren aquí Que es desde las siete De la mañana Hasta las Seis de la tarde Seis de la tarde Que están dejando aquí Tenemos varias actividades En el stand Que los invitamos A que nos acompañen De hecho mañana Tenemos una recepción Que nos encantaría Que nos acompañen Precisamente para celebrar El lanzamiento Del centro Runter-Williger Perfecto Muchísimas gracias Y el público En general Puede ingresar Alrededor de las nueve Diez de la mañana Ya está todo aquí Listo para recibirlos Vamos a volver al estudio Buenos días Buen día para ti también Joana Continuamos informando A continuación De primera mano De primera mano Arroba Teleamazonas Punto com Esa es nuestra línea De contacto Usted ya la conoce Comuníquese con nosotros Y envíenos Sus denuncias Sus comentarios Cuéntenos Qué está sucediendo En su barrio Las calles En muy mal estado Muchas de ellas Por el invierno Preocupan A la ciudadanía Esa es una de las denuncias Que hemos recibido La falta de contenedores En las calles Cumanda y Loja En San Roque En el centro de Quito Es evidente La basura está colocada En los alrededores De los mismos Causando muy mal olor El mismo inconveniente Tienen en el sector De Guamaní En las calles Venecia Y Graciel Escudero En el sur La falta de contenedores Provoca que día y noche Haya basura Sobre aceras Y calzadas Una alcantarilla En mal estado Preocupa a los transeúntes De la Armenia En el sur oriente De Quito Observe esta calle En pésimo estado En el sector Del Edén En el norte Cerca de la embajada De Estados Unidos Y diagonal A un centro infantil En invierno Se llena de lodo Y en verano Se levanta el polvo Que puede causar Enfermedades A los pequeños Tras la denuncia Presentada Sobre la basura Acumulada En la avenida Maldonado Y la concha En el sur de Quito La empresa pública Metropolitana de Aseo Realizó la limpieza Correspondiente Se recuerda Que los horarios De recolección En este sector Son todos los días Martes, jueves Y sábado Por la noche En servicio Pie de Vereda Efraín Vargas Compartió con nosotros Esta preciosa imagen De un amanecer En Tulcán En la provincia Del Carchi Fernanda Ceballos 24 horas Maldonado